El amante corazón es la única fuente de toda la energía y luz que alimenta a nuestro reino entero Y ahora ya no podrá alimentar más a nuestro reino ¡Suscríbete al canal! 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 El amante corazón es la única fuente de toda la energía y luz que alimenta a nuestro reino entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!